Manolín recibe una carta en la que no está preparada y que cambia su vida por completo. Manolín se abre a Pelayo, contándole que teme que Emma continúe el trámite y la separación definitiva sea una realidad tras haber sido aceptada la solicitud que hicieron. En Amar es para siempre, Manolín y Emma enviaron una solicitud de nulidad de su matrimonio, aunque la pareja tenía algunas dudas sobre el gran paso que habían dado. A partir de ahí, los jóvenes vivieron con una historia de resentimiento y celos pero poco a poco se fueron acercando. Todavía se quieren, pero Emma necesita tiempo para procesar todo e irse a Santander. En medio de su dolor, Manolín recibe una carta en la que no está preparada, admite la nulidad del matrimonio, pero ella se niega a decírselo a Emma porque tiene miedo de querer continuar. Una carta en el CREIO De la carta en el CREIO Gracias por ver el video Gracias por ver el video